Es algo muy lindo, muy esperado por todo, porque la comunidad escolar sobre todo, tenemos muchos niños acá que antes teníamos que caminar sobre el barro, hoy ya tenemos el asfalto, así que muy agradecido, muy agradecido por todo, por el compromiso que hay más que nada. Ya tenemos gran parte del barrio con lo que es Cordón Cuneta, todavía nos está faltando, lógicamente que el barrio es grande, hay sectores todavía que nos está faltando, pero vamos a seguir gestionando, vamos a seguir gestionando hasta que mientras yo esté lo voy a seguir haciendo para mejorar el barrio. ¿Cómo es la expectativa de la gente que viene a estas instituciones educativas? ¿Qué te dicen los vecinos con este logro de haber pavimentado estas cuadras, que bueno, es el principio, el puntapié inicial, para seguir trabajando al respecto? Sí, lógicamente, claro, el vecino siempre quiere más, ¿no? Hacemos una cuadra, ahora quieren toda la avenida, lo vamos a buscar, que se haga toda la avenida, yo creo que con una buena predisposición se lo puede hacer, ¿sí? Por lo menos tener una entrada y salida asfaltada, ¿no? Así que, por supuesto, que quisiéramos tener todas las cuadras, ¿no? Así que muy, muy contento y muy agradecido por todo.